Yo no nací pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudio para saber, como se gana la feria Me pela un diente la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y criado en el mundo entero En las aguas y en las sierras, en Juárez, Maya y extranjero Paseándome con las güeras, para eso quiero el dinero Me dice el negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdonen yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que se las gasta en el viento Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida También me fascina el talco, las mujeres y bebidas Y cambio de chica a diario, poco repito comida No nací pa' escritorio, ni pa' hombre de oficina A mí me gusta el negocio, del jugo y la medicina Me dicen coyote mocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo A mí el que me busca me halla, y no se me arruga el cuero Pregúntenselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asusta el peligro, ni presumo de valiente Traigo un juguetito chino, para casos extraurgentes Y el que se pase de vivo, se lo cobro con la muerte Gracias por ver el video